Yo no puedo agradecerles porque ustedes me dan esas ganas de seguir adelante, aunque mi día esté fatal. Se las encargué a mi mamá y mamá, se las llevó a mi cuñado en la noche y luego me las trajo él. Entonces vengo a eso. El director está literalmente allá afuera antes de que empiecen las clases. Pero sí está, sí está ya bien. Ahorita ya se está bajando un poquito la lluvia, es como hambresita. Pero dices, me lo como, no me como, no, pero tengo hambre pero no tengo ganas de comer comida. Pues bueno, échas en las papas con crema y son muy deliciosas. Yo creo que es la cara. Qué igual, ya. Es, es, ay. Hoy madrugamos, hoy el primer juego es a las 8 de la mañana. Amina, tenía que estar aquí a las 8 de la mañana, nos vinimos desde las 8 y el siguiente juego, el juego empieza a las 9. Me metí yo a bañar como a las 7, 7, 7, 15. Y me traje a los amiguitos de Iván, porque ayer se quedaron en la casa, entonces, este, vienen aquí. Pero estoy viendo que no hay niños en el grupo, solamente hay un, un sub y es todo. A ver si sí se le abrieron las puertas. Se las dejo, porque tampoco ya tengo batería, entonces las voy a dejar. Y a ver qué pasa, a ver quién gana, a ver quién gana. Yo por lo menos me traje esta, esta, esta Blinken, porque sí está pero muy frío, muy, muy, muy frío, chicas. Pero bueno, las dejo y nos vemos al ratito. Feliz saludo. Chicas, hoy se perdieron por mucho. Bueno, aparte les faltaban dos personas, dos niños y no tenían ningún sub, no había ningunos extras. Y entonces, pues no, imagínense, jugar tanto, tanto, pues no, pobrecitos. Antes todavía duraron en este frío, aunque está siendo muchísimo frío, aún duraron. Pero jugaron lo que más pudieron. La verdad que sí jugaron bien los niños. Y me vine y me traje a estos dos amiguitos de Iván. Me los traje y ahí estaban bien emocionados también. Él, David, él sí juega. Él juega al fútbol. Ahorita mandé a los niños, bueno, a Ivancito para Ivancito y digo, ay, quiero que se bajen conmigo mis amigos a comprar leche y unos huevos, porque pues ahorita, todavía es temprano, son las 10.44 y yo voy a, voy a llegar a hacerles algo de comer, de almorzar. Ahí tengo chorizos o voy a hacerles un huevo con chorizo y se lo comen en tacos. Y ya en la tardecita a ver qué cocinamos. Está también el mole que hizo mi suegra, que está, no lo he probado, pero mi hermana se echó dos platos. Sí, tú, Karen. Pues, chicas, ya cargué mi cámara. Y pues, ahora voy a llevar a estos niños que van a ir al cine. Y miren qué guapos vienen, guapísimos. ¿Tú, keys? ¿My car keys? No, no, no. Sorry, guys, estos no van a ir. No, 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 no. Déjenme llevarlo al, voy a llevar al cine, doña El. Está en el carro. Uy, déjenme agarrar mis, voy a agarrar mis rockstar, guys. Ay, chicas, hoy no, chicas, hoy no le estoy estado grabando tanto porque me puse a editar otro video. Pero está tan frío el día de hoy, frío, 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 frío. O sea, un frío enorme y todavía es día. Pero estoy aquí viendo una serie. Bájate, Milo, bájate, mi amor, bájate. Ah, 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 bajó. Milo no. Y es que ahorita Milo está tan lleno de mucho pelo, mucho cabello. Y tiras todo su cabello en donde quiera. Y lo peinan y lo peinan, pero todo se le cae. Y, ah, unos taquis con crema. Taquis con crema, chicas. Están deliciosos, deliciosos. Iván me, me, me sacó la tentación. Él se los empezó a comer así. Y, miren, con cremita. Ah. Pero la verdad, no soy tanto de, de, de papas ni de, ni de golosinas. Pero, cuando está frío, a veces se me antoja, chicas. A veces se me antoja. Yo soy, soy humana, soy humana. Este, y estaba viendo una película y estaba editando a la misma vez. Y estaba, quién sabe, haciendo cosas. Pero se me antojaron las papitas. Dije, ay, traigo como, como cuando, es como hambresita. Pero dices, me lo como, no me como. No, pero, tengo hambre, pero no tengo ganas de comer comida. Pues, bueno, échate unas papas con crema. Y está muy deliciosa. Bueno, chicas. Las dejo porque. Voy a seguir editando otro video. Ya subí uno. Y voy a editar otro. Buenos días, mis amores bellas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Dominguito. Miren, están jugando en la lluvia. Entonces, chicas, no me traje una pariaguas. Pero me traje esta gorra y me traje este. No decía que iba a llover. Pero sí empezó a llover. Lo bueno que no me traje a Iván. Sí, a Gael, ni a Natal y ellos se quedaron en la casa. Este, con su papá. Entonces, ya yo me vine. Pero sí está, sí está lloviendo. Ahorita ya se está bajando un poquito la lluvia. Pero, si sigue así, todavía faltan como 20, 25 minutos. No sé si me meta a la camioneta y mis ojos rojísimos. Pero, entonces no me voy a quedar aquí, chicas. Aguantarme un ratito más. Ya se veo porque sí, ya se está mojando mis sudaderas. Si veo que mis sudaderas siguen muy mojadas, entonces me voy a meter. Pero creo que voy a aguantar, chicas. Todo lo que hacemos las mamás, ¿no? Aguantamos. Sí, los niños están aguantando, chicas. El frío, la lluvia, sin sudaderas, sin nada. Que no aguante yo. Ahí está mi Ivancito. Ahí se está. Ya se acabó. Ya me mojé las greñas. Ya se acabó. Ganaron otro equipo. Pero, pues, no por mucho, chicas. Por mucho, no. No sé cómo cerrar esta silla. La acabo de comprar. Nada más sé cómo abrirla, pero no cerrarla. Entonces, voy a aprender. Yo creo que está fácil, pero, pues, por lo mientras me la voy a llevar así. Ya después me la aprendo y ya va a ser un pizza cake. Pero, bueno. Ellos, este, perdieron. No por mucho, chicas, pero el otro equipo anotó cinco. Y ellos anotaron tres. Entonces, no fue por mucho. Pero, pues, yo sé. Que esté todos modos triste. Y sí me quedé hasta el último, chicas. Mira, todavía empezó a llover bastante. Y sí me quedé. De todos modos. Bueno. Déjenme poner esta silla. Encontré la manera de cerrarla. Y les veo al ratito. Ok, chicas. Pues, ya estoy esperando, Ivancito. Ya no tarda. Vemos que ya me metí porque sí. Y ahora sí ya empezó a llover de nuevo. Y dije, no. Y ahora sí. Ya me quedé en todo el juego. Ya me voy. Pero, miren. Todo como me estaba tapando. No me eché mal. En la mañana les dije que no me iba a maquillar. Pero decidí porque iba a venir aquí. Y a mí no me gusta que los otros papás, las mamás de mis hijos me vean sucia o me vean cochina. Eso es Ivancito. Esos niños son también muy buenos. Chicas, tenía que venir por getteries, pan y las aguas. Y pues para mañana. Son nada más bien de pasadita aquí rapidito. Ay, ¿cuáles son los que les gustan más? Les voy a llevar este. Este. Llego a aguas. Y para llevar los uniformes y ya es todo. Y ahora sí, nos vamos a la casita. Porque está haciendo mucho frío. Ok, chicas. Pues ya llegué. Este. Y llegué. Ivancito se está bañando. Yo me voy a bañar cuando salga él. Pero básicamente pues no hice nada de limpieza. Y ahorita voy a empezar a limpiar. Fui por lo que fui poquito mandado. Y ahorita voy a limpiar. Este, miren, miren. Este. Este asquerosidad de freezer. Está. Oh, no puedo. Y este también, miren. Ya no tengo nada. O sea, es un freezer que ya no tiene nada de comida. Es que nosotros hacemos lo que... Nosotros somos de que limpiamos. O sea, que nos comemos toda la comida que tenemos. Y después, pues, volvemos a comprar. Y como ya se acabaron los getteries, los jugos. A pintas o por agua. Se las acabo de poner aquí. Pero básicamente nosotros nos terminamos todo. Y ya después volvemos a llenar el refri. Pero sí, chicas. Déjenme apurarme. Les voy al ratito. Y bueno, así vamos. Ya. Ya limpié el de este. A mí ahorita Gael me está ayudando a limpiar la mesa. Porque acaban de comer. Fueron por Taco Bell. Y Milo y Coco están en sus días de... Ay, 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 ay. Entonces no se dejan. Pero básicamente ya limpié el... El freezer. El freezer. Este todo me hace falta limpiarle poquito. Miren. ¿Ok? Poquito. Me hace falta limpiarle aquí. Limpiarle aquí. Y sacar estas uvas. Estas. Se las voy a poner ya en el de este de lonche. Voy a preparar ya el snack. Ok, mis chicas. Ya son las 8.40 de la noche. Y ya nos vamos a ir a dormir. So mi bebé va a decirles adiós. Diles bye. Bye a las chicas. Dile adiós, chicas. Adiós, chicas. Ya se van a dormir porque ya mañana hay escuela. Y entonces hay que dormirnos. Pero viene a decirme que ya se va a dormir para que lo persigue. Y este... Bueno, chicas. Yo aquí me despido de ustedes. Ya me voy a quitar el maquillaje. Ya me voy a listar para dormirme. Este... Pero... O sea, todavía voy a sacar ropa y todo eso. Pero no quería... No. Ustedes saben que yo tengo la maña de olvidarme. De despedirme. De decirles adiós, buenas noches y toda la cosa. Por eso espero que hayan tenido un bonito, bonito domingo, chicas. Yo la verdad me la pasé todo el día en el juego, llegando a la casa, limpiando el refri, este... Poniendo a lavar la ropa, alistando los snacks, la tienda y bueno, espero que les haya gustado este día. Las quiero mucho. Las aprecio mucho y les doy muchos, muchos abrazos y besos a la distancia. Y recuerden que las quiero mucho por todo el apoyo que me han dado. De verdad, todas ustedes son magníficas. Todos los mensajes que he recibido en todos mis mensajes, chicas, de verdad... Yo no puedo agradecerles. Porque ustedes me dan esas ganas de seguir adelante. Aunque mi día esté fatal. Porque no les voy a mentir. Hay días que están fatales. Hay días que... De verdad que digo... Dios santo, ¿cómo sigo? Pero bueno, sigo por mis hijos y sigo por ustedes, chicas. Los quiero mucho. Nos vemos hasta el próximo vlog. Bye. Acabo de dejar a mis hijos. Yo no sé si fue porque le mencioné eso a la maestra. Pero ahora el director está afuera. Sí, chicas. Está afuera. Antes de que empiecen las clases, él está afuera parado en las puertas. Entonces, no sé. Si ven, si ven, si fue porque yo hablé o porque lo vieron, pues ya, ya es algo, chicas. Ya los niños no se van a pelear porque el director está literalmente allá afuera antes de que empiecen las clases. Entonces, sí, sí les digo. Un granito hace un granote. No, un granito. Hace una diferencia, chicas. Déjenme manejar ahorita. Y vení. Vengo a la Walmart, chicas. Porque me hace falta jamón. Me hace falta jamón. Me hace falta jitomates. Necesito hacer unas milanesas. Voy a hacer unas milanesas. A ver si me salen, chicas. Porque eso de que ahorita, no sé. Pero voy a hacer unas milanesas. Aquí voy a comprar lo que lleve, las milanesas. Porque no tengo. Mi suegra ya se regresó a Chicago. Entonces, yo soy la que voy a tener que hacer de comer. Pero ya, déjenme pedir el jamón. Y ahorita les veo. Pues, ya llevo la lechuga. Mira, yo no sabía que había esta lechuga. A mí la que me dijo fue Janine. Me dijo, tía, ya hay lechugas así cortadas. Como para uno que no quiere usar. Como yo dejé la tortilla. Bueno, apenas, apenas hoy decidí dejarla. Entonces, voy a estar usando mucho de estos. Para hacérmelos como un tipo tortilla. Porque, eso sí, yo soy adicta a la tortilla. Y eso es algo que dije. Estaba viendo un TikTok. Y una muchacha dice que dejes algo que más quieres. Pero solamente una cosa. Y solo lo dejes por una semana. Y luego si pasa una semana. Y no te sentiste tan mal. Me puedes seguir. Entonces, es lo que voy a hacer. Los aguacates están muy feos. Entonces. Hay guacamole este. Pero no se me antoja este guacamole. Miren. Este guacamole es verde. Pero tiene. Este dice que tiene chunks. No, no sé. Se ve bueno, pero. No lo sé. No se me antojó. A ver. Voy a regresar allá. Porque no estaba la muchacha. La que corta el jamón. Y ya regreso. Déjenme ir por la de esta. Ya agarré todo lo que necesitaba, chicas. Saben que mi mamá siempre empaniza. Sus... Ay, ¿cómo se dice? Sus milanesas con este. Y mire una receta con la milanesa. Le pusieron este queso mozzarella, chicas. Y se deshacía todo bien rico. Yo creo que ya tengo hambre. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. Miren este edificio que están haciendo Ellos hicieron este Y ahora están haciendo este Miren, que grandote Pero vengo por mis pastillas Me las van a traer Bueno, dijeron que me las iban a traer Ay, aquí está Bueno, lo que pasa es que me va a traer mis pastillas mi cuñado Porque él vino de Chicago Entonces se las encargué a mi mamá Y mamá se las llevó a mi cuñado En la noche y luego me las trajo Entonces vengo a eso Chicas, me salió una perrilla Miren, me duele bastante Bastante, bastante Pero miren, este es el trabajo que están haciendo Gracias, yo vi Ese es el trabajo que están haciendo Grandísimo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!